¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Gannem y María de Los Ángeles Aranda. Como usted seguramente ya sabe, la campaña de vacunación en México está tomando fuerza. Y, bueno, a cada uno de nosotros nos toca poner de nuestra parte, ya sabe usted, utilizando el cubrebocas de la manera apropiada, manteniendo sana distancia y vacunándose. Entonces, nosotros ya fuimos a vacunarnos, a recibir la primera dosis de la vacuna. Y le vamos a platicar lo que ha sido nuestra experiencia. Esta es la primera gran campaña de vacunación que se hace en todo el mundo, en la era del Internet. Y ya sabe que el Internet tiene una característica que es al mismo tiempo una gran virtud y un gravísimo defecto. Y es que en muchos medios no existe ningún tipo de censura con respecto a los contenidos. No mucha gente entiende que la libertad, como cualquier otro derecho, tiene un contrapeso, que es la responsabilidad. Mucha gente dice cosas irresponsables con tal de divertirse, de causar alarma, por tener mala información, por lo que usted quiera. Y eso ocurre con cualquier tema sobre las vacunas. Seguramente ya ha escuchado usted un montón de cosas, desde historias médicas de horror, hasta cuestiones de propaganda política, etcétera, etcétera. Le voy a platicar lo que fue nuestra experiencia el día de ayer. Llegamos más o menos temprano al lugar. Había una cola muy larga, muy larga, de varios centenares de personas. Inmediatamente fuimos atendidos por personas vestidas con unos pants, una ropa para hacer ejercicio de manga larga de color verde, con rayas blancas en los hombros. Estas personas debidamente identificadas resultaron ser, había muchas por cierto, resultaron ser promotores deportivos y otras personas que estaban ofreciendo su tiempo para facilitar el proceso de vacunación. Hablamos con varias personas, nos revisaron los documentos para asegurarse que vivimos en la delegación en la que se supone nos toca, etcétera, etcétera. De arranque le digo que el trato fue bastante correcto, decente, fue amable. Estas personas estaban razonablemente bien informadas de todo lo necesario para responder a las preguntas más comunes del público. Tenían una atención especial con la gente especialmente mayor, la gente de 80, 90 años con problemas para caminar. Rápidamente recibía atención especial de estas personas, se les abría camino a un espacio especial para que recibieran la vacuna antes, por lógica. Los que lo necesitaban podían solicitar una silla de ruedas, recuerdo que entre las, una de las ocasiones que pasó una de esas sillas de ruedas al lado, vi que tenía un letrero que decía silla de ruedas número 40, así que cuando menos había 40 sillas de ruedas, probablemente más. Pensamos, Ángeles y yo, que íbamos a hacer una cola larguísima, y a eso de las 9 de la mañana la cola comenzó a moverse, digamos un poco antes. Al principio con relativa lentitud y luego cada vez con mayor rapidez. Total, para no hacerle la historia larga, en cuestión de quizá unos 20 minutos, 25 minutos, ya se había acabado la cola, ya habíamos recorrido los varios centenares de espacios que nos separaban de la entrada del lugar. En la entrada vimos a más personas, algunos de ellos con el uniforme verde que les mencioné, y a otras personas también de uniforme, también de color verde, con un chaleco de color, de color amarillo, que eran las personas que nos tomaron los datos. La cola terminaba en la entrada de este lugar. Lo primero que ocurrió es que nos entregaron a cada uno de nosotros una bolsa de plástico con una palanqueta de alegría. Las alegrías son unas semillitas ricas en proteína. Estas palanquetas tienen poca azúcar, tienen proteína de muy buena calidad, son un excelente alimento que no promueve la obesidad. También le daban a una botellita pequeña de agua de 300 mililitros aproximadamente, y una naranja, que se veía en buen estado y olía bien, por cierto. Después de eso pasamos a una carpa grande, con muchas mesas. En cada mesa había cuatro sillas. En cada mesa se sentaba de un lado dos personas encargadas de tomar los datos de nosotros, de los pacientes y dos pacientes. Enfrente de cada uno de nosotros se sentó una persona para tomarnos nuestros datos generales, que dan de alta en una aplicación en un teléfono celular. La aplicación mostró que efectivamente ya habíamos hecho, nos habíamos anotado para que nos tomaran la vacuna. No fue necesario leerles letra por letra, nombre y apellido. Los datos ya los tenían allí. Como los datos se obtienen a través del CURP, el sistema del CURP automáticamente da el nombre correcto. Esto acelera mucho el proceso de atención a la gente. Los sistemas de apoyo para el registro de las personas que se van a hacer la vacuna funcionaron muy bien el día que nosotros fuimos. El proceso de la toma de datos es rápido, quizá unos diez minutos, con todo de que platicamos un poco con las personas que estaban tomándonos los datos, pues para conocer sus impresiones, para conocer a la gente que nos estaba atendiendo. Después de eso pasa usted a un lugar donde hay una silla. Hay muchos lugares de esto después, pero cada uno de estos lugares tiene una silla. Al lado hay una enfermera y atrás hay otra enfermera y otras personas más. Estas personas están cargando las jeringas. La enfermera le pone usted la vacuna. Inmediatamente después la jeringa es destruida y el frasquito de la vacuna, cuando se acaba, es puesto inmediatamente en una cajita. No se debe perder uno solo de esos frasquitos para evitar que caiga en manos del mercado negro, que lo rellenen de agua con sal y lo venden como vacuna buena. Uno por uno todos los frasquitos deben aparecer ya vacíos en la revisión interna que se hace en el punto de vacunación. De esta manera se garantiza que esos frasquitos, le digo, no son reutilizados. Las jeringas, le digo, inmediatamente son destruidas. El proceso es rapidísimo y después pasa usted a un área de observación. Se queda usted sentado media hora. Hay médicos, personal de enfermería, preguntándole uno por uno a todo mundo cómo se siente usted, cómo se siente usted, a nosotros nos tocó una doctora y efectivamente tienen a la mano lo mínimo que necesitan para tomar signos vitales. De arranque pueden tomarle a usted la presión, la temperatura, llevan un pulso oxímetro y cuentan con los elementos necesarios para atender un caso de reacción alérgica grave, que generalmente ocurre pocos minutos después de la inyección. Nos contaron que no habían tenido un solo caso desde que habían comenzado a trabajar en la vacunación. Estas personas estaban trabajando en una delegación, pero ya habían trabajado en otras. Ya ve que la campaña va procediendo por delegaciones. Le puedo decir que la organización general se ve buena. Está usted tratando por primera vez en la historia de vacunar a la población completa de un país. Esto no tiene realmente un precedente. Sí se han intentado otras campañas de vacunación grandes a lo largo de la historia, pero nunca antes una cosa como estas. Nunca antes se había tratado de vacunar a tantos miles de millones de personas y en México a 130 millones. Es inevitable que usted tenga que hacer cola en algún momento, pero la realidad es que la cola que nosotros hicimos se acabó en poco más o menos media hora. Es un poquito menos. Una vez adentro del lugar en donde se aplican las vacunas, el proceso fue bastante ágil. Hay personas que claramente están encargadas de asegurarse que nadie se atora en algún punto del proceso. Se entra a usted, le dan su bolsita con comida, luego pasa a las mesas de registro y luego pasa a la silla de vacunación. En las mesas de registro hay personas que están caminando entre las mesas y vigilando que ninguna persona se quede demasiado tiempo sentada sin que le tomen los datos. En caso necesario, todas estas personas tienen el teléfono celular con la aplicación para poder tomar los datos si es que es necesario suplir a alguna persona en algún momento. En ningún momento, hay que decirlo, vimos propaganda política de ninguna especie ni directa ni indirecta. entre las cosas que se han dicho en las redes sociales es que en los sitios de vacunación las personas que ponen las vacunas llevan uniformes con los colores que representan a tal o cual partido político. No sabemos cómo serían otros puntos de vacunación, no sabemos cómo será en otros días, pero este día definitivamente eso no pasó. ni propaganda política de ninguna especie ni ropa que pudiera sugerir que es un partido político el que está patrocinando o apoyando lo que es este proceso. Había acceso libre a medios de comunicación, vimos cámaras de varias televisoras, no se hacen las cosas escondidas, hay transparencia. ¿Y qué más le puedo contar con respecto al proceso físico de la vacunación? Ya le he dicho en otras ocasiones que por mucho tiempo no podía ver yo una jeringa del susto que me daba. Esto probablemente era intensificado por circunstancias de mi niñez, por cuestiones de cuestiones fisiológicas, pero la realidad es que a mí me inyectaron muy bien, realmente no sentí nada. Se siente más cuando le sacan sangre a uno. No sentí nada. Y la inyección dura unos pocos segundos, poquitos segundos. No sentí, vaya ni cuando ni cuando sale la aguja. Mucho menos. Cuando entra le iba a preguntar a la a la enfermera que si ya si ya había empezado cuando ya estaba terminando de vacunar. ¿Cuáles han sido las reacciones secundarias? Bueno, las de esperarse. Al principio absolutamente nada. Algunas personas sí reportaron por ejemplo algún escosor, adormecimiento de la boca, inquietud. En ningún momento vimos algún caso de una persona que requiriera atención médica urgente. y por lo que nos dijeron no había ocurrido en todo este tiempo. Pasa a lo largo de las horas empieza usted a sentir un poquito de molestia en el hombro como si se hubiera usted golpeado contra una puerta. no sé si no es usted pero a mí me pasa con alguna frecuencia. No es que sea yo burro pues pero tampoco es que sea yo muy coordinado para moverme en muchas ocasiones así que a veces sí me doy un golpe con una puerta por ejemplo con el hombro y al ratito pues me duele un poco. Esa es la sensación. Al cabo de un día a veces cuesta un poquito de trabajo levantar el brazo. duele un poquito. Se siente por momentos una sensación como de como de calor en la cara un poco el cuerpo cortado como como si estuviera empezando una gripita muy leve. Le recomiendan no tomar ningún medicamento que no esté explícitamente recomendado por un médico y que esté uno tomando de manera regular. Es decir le recomiendan no tomar paracetamol y no tomar ibuprofeno etcétera probablemente porque estos medicamentos los antiinflamatorios en particular tienden a apagar parte de la respuesta del sistema inmune. Por ejemplo el paracetamol que reduce la fiebre lo que hace es reducir la actividad del sistema inmune innato. Se acuerda que hemos hablado del sistema inmune que viene en dos partes el sistema innato y el sistema adaptativo el sistema adaptativo está hecho de glóbulos blancos que son los distintos tipos de glóbulos blancos aprenden a trabajar en conjunto para detectar amenazas y fabricar anticuerpos y destruirlos una vez que son reconocidos el sistema inmune innato involucra la producción de ciertas sustancias que se le pegan a un agente infeccioso para tratar de perforarlo y como consecuencia de su funcionamiento generan fiebre para apagar la fiebre tiene usted que bloquear parcialmente el funcionamiento del sistema inmune innato y lo que quiere usted cuando pone una vacuna es que el sistema inmune se agite se active que crea que hay una infección para que comience a fabricar una defensa contra ello ha pasado ya pues que un día y medio de la vacuna y pues aquí estamos nos pusieron una vacuna de ARN mensajero de alta tecnología una vacuna que en cierto modo es experimental porque fue fabricada en dos meses y probada en unos pocos meses más y pues miren y nos han salido más orejas o brazos o nos ha ocurrido algún otro accidente genético no parecemos extraterrestres ni nos hemos convertido en zombies como los de las películas estas vacunas como le hemos comentado en otras ocasiones parecen tener efectos secundarios mucho menores que los efectos secundarios de las vacunas clásicas las vacunas clásicas han sido realizadas con técnicas más o menos artesanales y estas esta nueva generación de vacunas están hechas con técnicas moleculares precisas como ya entendemos mejor cómo disparar el proceso de generación de defensas en nuestro sistema inmune podemos hacer vacunas más dirigidas estas vacunas de ARN mensajero están funcionando ahora sí se lo decimos por experiencia no generan en nuestro caso problemas serios y parece que en la enorme mayoría de los casos no generan problemas serios de ningún tipo los problemas serios que han llegado a aparecer de acuerdo con las estadísticas oficiales son muy pocos y es probable que en esos casos existan cuando menos en algunos de ellos existan condiciones previas que los disparan si tiene usted un problema de un sistema inmune sobre reactivo tiene usted alguna enfermedad autoinmune o algún otro problema que haga que su sistema inmune sobre reaccione con facilidad es más probable que tenga usted una reacción negativa a una vacuna como estas obviamente tendremos que esperar las 20 21 días que pueden pasar entre la primera dosis y la segunda le toman a usted correo electrónico y un teléfono celular para poder enviar mensajes SMS y correos electrónicos es un acierto no enviar estos datos por Whatsapp o alguna otra técnica de este tipo porque no todo mundo usa Whatsapp nosotros no usamos Whatsapp por ejemplo entre otras cosas por la saturación de información que involucra Whatsapp porque mucha gente utiliza Whatsapp para dispersar rumores falsos y no se puede pasar uno el día peleándose contra esos rumores y porque además ocupan recursos una cantidad de recursos muy importante de los teléfonos celulares hay que estar comprando teléfonos celulares con alguna frecuencia para mantenerse al día para que se pueda actualizar el sistema operativo del teléfono para que luego le pueda usted poner la última versión de Whatsapp ya nos pasó con un teléfono un poquito más viejo que tratamos de actualizar el sistema operativo para estar al día en Whatsapp y el teléfono se congeló y se perdieron los datos el uso de mensajes de SMS y el uso de correo electrónico es la mejor manera de estar en contacto y supuestamente le debe llegar a toda la gente que se vacunó mensajes de ese tipo para que cuando llegue el momento se pueda aplicar la segunda dosis no existe ninguna tecnología que sea 100% segura lo hemos dicho muchas veces ni los aviones ni las computadoras ni los automóviles no existe nada que sea 100% seguro al narrarle nuestra experiencia no estamos implicando que esa vaya a ser la experiencia de todo mundo pero lo que sí le podemos decir es que en lo que a nosotros nos toca el proceso fue rápido bien coordinado hasta donde pudimos apreciar no se veía ninguna tendencia ningún intento de propaganda política de ninguna especie y las personas que participaban en el proceso siempre nos parecieron amables y capaces esperamos que si usted decide vacunarse tenga una experiencia similar volvemos a la recomendación de siempre use el cubrebocas hágale caso a las autoridades de salud no haga caso de rumores gracias por su atención además de este canal oficial en youtube tenemos nuestro sitio web www.lexplicador.net las redes sociales de siempre twitter enrique guion bajo gannem facebook enrique gannem sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en patreon el explicador enrique gannem y en paypal el explicador patrocinio arroba gmail punto com gracias a los cuales sostenemos este espacio finalmente el explicador siempre somos maría de los ángeles aranda y enrique gannem gracias